Novedades desde el Hospital Provincial de Río Tercero, estamos en comunicación telefónica ya con su director, el doctor Pablo Amoday. ¿Cómo estás? Soledad te saluda. Hola Soledad, buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos amanecido hoy con esta novedad, ya lo veníamos diciendo que la provincia disponía camas en toda la provincia de Córdoba y algunas iban a ser para el hospital para el tratamiento de COVID, pero desde hoy la noticia fue que Río Tercero sería un hospital en donde la internación sería exclusivamente para COVID. ¿Cómo es esto, Pablo? La situación es la siguiente. Después de analizar el Ministerio de Salud, todos los datos estadísticos de epidemiología que tiene Río Tercero de Zona, con el aumento de casos que ha venido teniendo la ciudad de Río Tercero y las localidades vecinas, el Ministerio de Salud toma la decisión en virtud de la cantidad de camas, de oferta de camas que había en la ciudad, que ante un brote y que si esto se va multiplicando no íbamos a tener dónde asistir a nuestros pacientes. Entonces toma esa decisión de convertir nuestro hospital en hospital COVID momentáneamente, no es que esto va a ser permanente, sino que mientras dure este brote, habitualmente suelen pasar entre 6 y 8 semanas que duran los brotes, ese tiempo el hospital va a funcionar únicamente con COVID. Por ese motivo, el Ministerio de Salud decide habilitar en este hospital, en virtud de la capacidad de camas que tiene, de hacer 20 camas de cuidado de UCI, que sería de cuidado con oxígeno, y las 4 camas de la Unidad de Terapia Intensiva pasan a ser COVID, 4 camas con respirador. Pablo, ¿esto cómo modifica todas las acciones del hospital, las otras especialidades, el vacunatorio, la guardia? ¿Cómo va a seguir funcionando todo lo otro? El vacunatorio normal, porque es externo, eso no tiene ninguna modificación. La guardia sigue funcionando tal cual está, la única diferencia es que en la guardia se va a atender, vamos a dividir la atención de los pacientes, vamos a atender pacientes adultos por guardia, por lo que no sea patología febril, sospechosa de COVID, y todo lo que es pediátrico lo vamos a hacer por otro ingreso de guardia, donde va a tener un consultorio donde van a ingresar a áreas no COVID. La dinámica de los pediátricos tiene que cambiar por completo, mientras dure esto, por lo cual la patología general prevalente que recibimos habitualmente, vamos a tener lo que requiere internación, se va a derivar a otros hospitales de la provincia a través del sistema de derivación de pacientes, en el cual por proximidad puede ser el hospital de Santa Rosa de Calomuchita o el de Altagracia, y si esos hospitales no contaran con cámaras, bueno, se iría a la ciudad de Córdoba. Bien. Esta mañana... Sí, perdón. Sí. No, esta mañana circuló, doctor, esta versión y estas fotos en relación a los médicos del hospital que presentaban, bueno, algún tipo de desconformidad ante esto, algún tipo de malestar en relación a que esto suceda desde el lunes, diciendo que no hay suficiente tiempo para estar preparados. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves vos como director? A ver, el hospital ya venía trabajando con nadie de COVID, hay malestar porque obviamente hay gente que no quiere trabajar con pacientes de COVID, pero la mayor parte de la gente se ha mostrado colaborativa y con la intención de poder trabajar adecuadamente y sumar todos los esfuerzos al tratamiento de esta patología COVID. Lo que hay que entender es que estamos en una situación de pandemia y que esta situación no se ha vivido nunca y por eso la necesidad de hacer estas cuestiones que han salido de urgencia a través del Ministerio de Salud en virtud del aumento que hemos tenido de casos en la ciudad de Río Tercero y Zona. Entonces, bueno, esa es la situación por la cual se toma esta decisión y se comunica de esta manera, porque estaban molestos por la forma que se había comunicado, pero bueno, de la misma manera, inmediatamente nos enteramos nosotros directivos, se enteró el resto del personal del hospital. Y bueno, en ese sentido, estamos trabajando todos contra el reloj para poder dar y adecuar el hospital y poder empezar a recibir los pacientes que requieran la demanda de nuestro hospital, sobre todo los pacientes COVID, que es donde más cámaras se van demandando. La ciudad de Río Cuarto está dando respuesta a todo lo que es la población de Río Cuarto y a 80 localidades que tiene a la vuelta. Villa María tiene una situación parecida. Entonces, bueno, al medio se necesitaba poner algo que pudiera dar respuesta a los habitantes de Río Tercero y Zona. Entonces, bueno, se pensó y no había sido pensado originalmente el hospital de Río Tercero, pero ante la magnitud que tiene la epidemia y cómo se viene moviendo localmente la cantidad de casos y el aumento de casos, se decidió que el hospital de Río Tercero tenía que tener algún tipo de contención, por lo menos intermedia, hasta que pase este brote. Bien. Pablo, ¿cómo lo ves vos como médico a esto que está sucediendo en estos días? ¿Se esperaba esta cantidad de casos para este tiempo, para finales de septiembre? Estamos hablando ya. ¿Cómo avizoras lo que viene en el mes de octubre? Y se esperaba que hubiera un aumento importante a nivel de todo el país y, bueno, en la provincia de Córdoba no fue la excepción, sobre todo en el interior, se esperaba esto para Córdoba y Santa Fe. Así que, bueno, en la ciudad también veníamos mucho tiempo con Zona Blanca. Sí. Y ahora con un número importante de casos que se vienen reportando cada día mayor, tengo que estar afuera del hospital porque están en obras y están con mucho ruido de ambiente. Sí. Entonces, disculpa por los ruidos de ambiente. No, no hay problema. Entonces, no había otra, la situación epidemiológica de todas las ciudades vecinas se ha ido complicando. Sin ir tan lejos, Río Cuarto tiene una situación muy preocupante. Y Río Tercero, bueno, tiene un número muy importante de casos que han aumentado las últimas semanas, los últimos 10 días, venimos casi duplicando. Sí. Entonces, esa es la preocupación del Ministerio de Salud en base a los datos epidemiológicos de lo que ha venido sucediendo en otras ciudades. Entonces, preveyendo que podíamos ir con un número proporcional de casos por la cantidad de población que tiene la ciudad, había que dar esta respuesta. Y bueno, digamos, estamos preocupados, preocupación existe, cómo va a seguir aumentando y progresando la pandemia localmente en la ciudad de Río Tercero. Entonces, no es un dato menor, las clínicas privadas están dando respuesta a lo que pueden, con lo que ellos tienen, y bueno, tienen mucho padrón también de PAMI, ahí sí hay mil cápitas de PAMI en la ciudad. Entonces, el hospital no solamente va a dar a los que no tienen las horas sociales, sino pacientes, por ahí si hubiera algún paciente de PAMI o de alguna otra hora social que no tenga cobertura y que no pudiera ser asistido en las clínicas privadas, lo vamos a tener que asistir en el hospital. Esa es la idea del Ministerio de Salud, que nadie, si quede sin atención médica, tenga o no tenga obra social. Exacto. Pablo, la recomendación para la gente en este tiempo, en donde, bueno... Que disminuya la circulación. Número uno, disminuir la circulación, que no salga, que no se junte, todo lo que pueda postergarse, que lo postergue, las medidas de distanciamiento social que todos conocemos, el uso del barbijo, el lavado de manos, evitar las reuniones sociales, las juntadas son lo que más ha generado este número de contagios que estamos teniendo en la ciudad. Entonces, ser responsables, la responsabilidad fundamental es el distanciamiento social y evitar las juntadas, las medidas del lavado de manos, el uso del barbijo, eso, bueno, todos las tenemos que usar y mantener. No relajarnos ahora, que estamos en el peor momento y vamos a la fase más alta de contagios. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Te dejamos seguir trabajando y te agradecemos este contacto con Local Noticias. Por favor, buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes.